El BazaRap de ALMI Con las novedades semanales del bazar ¡Acelera! Que se van a escapar Con esta batidora de mano Gano todo el rato Por solo 14.99 No hay competición Siempre te bato Nueva plancha grill con 5 niveles de intensidad Hamburguesas del chill ¡Oh la la! Nunca consigo cocinar para todos Cuando algo está listo me lo como yo solo Con estas fundas que ALMI ha regalado A mis muebles de jardín Ningún chaparrón les hace daño Me temo que tú si te ha resfriado Disparador de hojas Aspirador de hojas Uy, aspirador de hojas De 40 litros Ay, déjalo Te lo contamos clarito El flow está alto Los precios bajitos Consulta ya nuestro folleto Y descubre las novedades al completo Así de fácil Así de ALDI ¡Gracias! ¡Gracias!